No ganas al intentar, el olvidarme, Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás, Si otro hombre apareciera, por tu ruta, Y esto te traje, ser recuerdos míos, la culpa es tuya, El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así, Si, inmediatamente tú vas, a acordarte de mí, Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, Palabras de amor, como yo te hablé, Mas yo dudo, Yo dudo que él tenga tanto amor, Y hasta la forma, de mí decir, Y en esa hora, tú vas, a acordarte de mí, En la noche, envuelta en el silencio, De tu cuarto, Antes de dormir, tú buscas, Mi retrato, Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, Tú ves mi sonrisa, lo mismo así, Y todo eso va a hacer que tú, Te acuerdes de mí, Si al viento casas tu cuerpo, como yo, No digas nada, No vayas a decir, Mi nombre sin querer, A la persona errada, Pensando en el amor, Pensando en el amor, De ese momento, Desesperada, No sé, Intentar llegar al fin, Y hasta en este momento, Tú irás, A acordarte de mí, Yo sé, Yo sé que mientras, Existamos, Recordaremos, Y que el tiempo, Transforma todo amor, En casi nada, Más casi yo me olvido, De un gran detalle, Un gran amor, No va, A morir así, Por eso, De vez en cuando tú vas, Basta acordarte de mí, No ganas nada, Con intentar, El olvidarme, Durante mucho, Mucho tiempo en tu vida, Yo voy a vivir, No, no, No ganas nada, Con intentar, No ganas nada,